Acceso y agilidad. Inmediatez y flexibilidad. Agilidad de respuesta y rapidez. Flexible y sobre todo innovador. Vuestra oportunidad sin papeles. A dos clic, una nueva oportunidad de empleo. Conexión. Son los valores que las empresas líderes en contratación destacan en el nuevo Portalento.es. Esta nueva herramienta es el resultado del trabajo coordinado de FSC Inserta con el mundo empresarial para optimizar los procesos de intermediación laboral. Así opinan de Portalento.es destacados expertos de compañías líderes de ámbito nacional e internacional. La nueva plataforma de empleo Portalento yo creo que es un paso más para facilitar a las empresas la integración de personas con discapacidad. Para todas las empresas grandes y pequeñas y sobre todo para aquellas que estamos, como la nuestra al campo, firmemente comprometidos con la discapacidad. Creemos que en Calidad Pascual este portal nos va a ayudar a reforzar nuestro compromiso de integrar e incorporar a más personas con discapacidad. FSC Inserta, con el portal Portalento, permite acceder al mundo de la discapacidad a la primera línea del mercado de trabajo. Y a las empresas como nosotros, como ACCIONA, ya no nos queda ninguna excusa para trabajar más con ellos. En Mausa Miguel uno de los ejes de nuestra política de responsabilidad social corporativa son las personas y especialmente las personas con alguna discapacidad. Por eso el proyecto del portal de Inserta nos parece que cubre una necesidad fundamental tanto para las empresas como para las personas con discapacidad. Para Indra va a suponer incrementar la capacidad de acceder a nuestra compañía. La demanda es una de las cosas que valoramos mucho de este portal, es la accesibilidad. Porque nosotros no hay que olvidar que somos una empresa de franquicia y lo que es la empresa, la corporación, pues lleva mucho tiempo trabajando y trabajando en este mundo y conociendo cómo acceder a estos perfiles mientras que nuestros franquiciados normalmente no lo tienen. Y esto nos va a dar una oportunidad magnífica de que todos nuestros franquiciados puedan acceder a este talento que no es siempre fácil de acceder. Lo que realmente creo que aporta este nuevo portal a la integración laboral de personas con discapacidad en las empresas, y por nuestro grupo en el Poder Cabo y Seguro y supongo que para otros es el acercar mucho más la realidad de las personas con discapacidad demandantes de empleo a la necesidad de las empresas respecto a la inserción. En la búsqueda permanente de la eficiencia y la innovación que perseguimos en Grupo Siro, esta herramienta nos proporciona una inmediatez y una flexibilidad que garantiza una respuesta rápida a nuestras necesidades. Para Repsol, la plataforma por talento supone una oportunidad de anticiparnos a las necesidades de nuestros negocios y poderles dar un servicio de inmediatez a sus necesidades cuando se plantea una oportunidad de empleo. Creo que esta plataforma nos va a aportar sobre todo agilidad a la hora de gestionar todas estas ofertas y todas estas candidaturas que podemos recibir. La plataforma por talento es una plataforma innovadora en la que creo que todos ganamos, tanto los candidatos con capacidades diferentes, ya que fomenta su empleabilidad, y las compañías como AXA, ya que consideramos que es una buena oportunidad para la atracción de talento diverso, clave de ventaja competitiva. Bueno, en primer lugar, es una herramienta que era absolutamente necesaria. Vino la buena a todo el equipo por el desarrollo y la implantación de esta nueva tecnología, que además, hoy por hoy, es la forma realmente de alcanzar a toda la población relevante. Entendemos que para Siemens es muy, muy interesante porque realmente se encuadra perfectamente de nuestros valores y como es conocido, tenemos la excelencia por una parte, la innovación, la responsabilidad. No puede estar mejor alineada. Para FCC, esta plataforma facilita sobre medida la consecución de búsqueda de candidatos por su flexibilidad y por su sentimiento. Para Angopular es una plataforma personalizable e interactiva para beneficiarse del talento de las personas con discapacidad y, como no puede ser de otra manera, nosotros tenemos que plantearnos la participación directa y activa en esta plataforma, de la que además animamos a todo el mundo que haga propia esta plataforma por los beneficios directos en el entorno socioeconómico en el que interactuamos, pero también porque es la decisión empresarial más inteligente. Esta nueva herramienta aporta frescura, modernidad y, lo que es más importante, ser un nexo de unión eficaz entre empresas y candidatos nos va a facilitar esa conexión. Desde el Grupo VIPS os apoyamos, os esperamos y no os rindáis nunca. Estoy seguro que será un gran éxito.